Bueno, te decía, con el tema de la gestión del estrés, ¿vale? Entiendo que, por un lado, la gestión del estrés en el mundo del deporte habrá sido para ti una auténtica locura el día antes de cómo te enfrentas a tu objetivo y saber si vas a estar a la altura, ¿no? Y luego ahora, en otro ámbito, que es el ámbito de comentarista, que es completamente distinto, pero que también se vive estrés. A veces uno piensa que el estrés es únicamente en su campo, en su profesión, en su contexto, y luego te mueves de contextos y dices, chingados, el estrés está en todas partes, ¿no? Bueno, yo creo que la vida va tan deprisa que en todas las profesiones, en todos los ámbitos hay estrés, ¿no? Desde luego que el estrés que yo tenía como jugadora es estrés, pero se ve de otra manera diferente. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que yo he convivido con el estrés 21 años, he tenido ansiedad 21 años y la he hecho mía y no me he dado cuenta hasta que me he retirado que yo convivía con ansiedad y con dolor en el pecho y en el estómago prácticamente todos los días, ¿no? Porque tenemos en el mundo del deporte tenemos, en mi caso, Euroliga, Liga, selecciones, exámenes, que son los partidos semanales, dos, la autogestión que nos hacemos el deportista, que para mí era la más dura, el examen público, el examen de los periodistas, y bueno, sí que ahí, bueno, pues si lo hacías mal, pues tenías tiempo para enmendar los errores. Ahora comentarista y con el mundo de las redes, pues es un show esto, ¿no? Porque, o sea, da igual lo que digas, que te van a criticar, ¿no? Entonces es un poco lo contrario que he hecho, ¿no? En el mundo del deporte, ¿no? En el mundo del deporte se hacía algo mal y si el estrés estaba pudiendo un poco conmigo, pues que esto también lo hago, visualizaciones, bueno, visualizaciones no, control de las respiraciones, bajar las pulsaciones, y sobre todo entrenar para hacer el siguiente partido mejor y no ponerme tanta presión. Y con ahora de comentarista, pues es un poco, es que no hay que hacer nada, ¿no? Hay que verte los partidos y si la gente te critica, bueno, es que me he dado cuenta que es que da igual. Es que todos los equipos no escuchan las cosas buenas que dices del equipo, solo se quedan con lo malo. Entonces es taca, 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 y te dan, y te dan, y te dan. Entonces, pues el primer año, los primeros años, digo, madre mía, digo, esto es una... Las redes sociales es lo peor. Entonces ahora es, pues bueno, hay que dejarlo pasar y punto pelota.